Las protestas de abril no solo han dejado cuantiosos daños materiales a infraestructuras, ni tampoco saldos mortales, sino también la economía de ese sector se ha paralizado. A pesar que ya se ha anunciado un diálogo nacional, los comercios quieren lo más pronto posible volver a la normalidad. Pues aquí estamos mal con esta huelga porque imagínate, ya llevamos varios días, ya más de 10 días con esta cuestión de que los negocios no los podemos abrir. El día de ayer ya pensamos que las cosas se iban a normalizar, en el sentido de que ya estaba todo calmo, pero bueno, nada de eso es así. Obviamente afecta económicamente, pero hay que tomar en cuenta que esto se va a remediar, este asunto. Yo estoy seguro que esto se va a remediar y lo que afectó durante estos días, el resultado va a ser mucho mejor porque esto nos conviene a todos los nicaragüenses. Para nosotros ahorita está algo pésimo, ¿verdad? Porque nosotros el negocio está bajo, no, si pueden ver, no hacemos nada, porque nosotros, el trabajo de nosotros es a través del universitario, mientras que si no hay clase, nosotros aquí la economía está pésimo, muy bajo el sistema de trabajo. Aunque pareciera que ya se respira la paz, en la zona del recinto universitario, la intranquilidad volvió la madrugada de este jueves, cuando un grupo de jóvenes puso barricadas y quemó llantas, según ellos eran atacados por otro grupo de civiles, sin embargo la población dice todo lo contrario, mismo tema al que se refirió el cardenal de Nicaragua. ¿Pero entonces la policía aquí no vino? A venir, el que día que viene la policía es su espacio. Ok, gracias, buen día. Yo sinceramente lo primero que hago es llamar a mi sacerdote, cuando se dio el problema de Monimpo, inmediatamente llamé al párroco de Monimpo. Cuando se dan cuestiones así, noticias que llegan de la UFOLI, inmediatamente llamo al padre Mike, que está a una cuadra de la UFOLI, para decir hay o no hay. Así que estamos trabajando sobre esto. El sacerdote Michael Monterrey, párroco de la iglesia de Candelaria, ubicada en las cercanías de la UFOLI, se refirió a la situación de los universitarios que permanecen en la UFOLI. El líder religioso dijo que sí hubo presencia policial, pero en la Rotonda La Virgen y otros lugares, pero desconoce si se acercaron al recinto. Yo en lo personal, te lo juro, me dormí. Si el ataque se dio al lado del portón oeste de la UFOLI, que es el del parqueo, cerca de allá del parque de Villa Progreso, pues si vos te fijás, en otro momento los vecinos salieron a defender a estos muchachos, salimos a prestarle alguna ayuda a esto o lo otro. En esta ocasión, al parecer los vecinos no se asomaron ni a la ventana, porque solo ellos supieron de su percance, solo ellos supieron de su... en otro momento los muchachos me llamaron, esta vez no me llamaron. Ya, entonces no es que diga necesariamente que el ataque no existió. El líder religioso expresó la importancia de que cese todo acto de violencia y destacó la importancia del diálogo, a pesar que los universitarios aún no definen quiénes los representarán en el diálogo nacional. Está como bien complejo el asunto. Sí, sí puedo dar fe y constancia de que el movimiento 19 de abril está allí y que los muchachos de una u otra manera pues están queriendo poner el orden y tomando control total de la situación. Pero también no tienen un dominio total por lo visto sobre estos muchachos colaboradores. Los colaboradores le llaman ellos de alguna manera, que salvaguardan las instalaciones de Lupoli. Pero ayer sí hubo como un desorden, una especie de adrenalina que le agarró. El sacerdote Monterrey ha estado pendiente de los universitarios desde que iniciaron las protestas y en una ocasión desmintió que el presidente del Consejo Nacional de Universidades, Telemaco Talavera, haya sido secuestrado. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.